Este video es un análisis de los paralelismos de la serie y de gran cantidad de simbolismos que el autor ha dejado a lo largo de sus 123 capítulos, que tiene hasta la fecha, por lo cual serán interpretaciones personales a todo lo que ha dejado Hajime Isayama. Esto también podría ser simples coincidencias, por lo cual te recomendaría verlo con muchísima discreción. Por eso quede a interpretación del espectador que tan importante será este video. Comenzamos. El poder de los titanes y la ilustración de Ymir Fritz con los nueve poderes La primera de las ilustraciones que hay que comparar son estas dos, las cuales tienen tres años de diferencia pero representan precisamente lo mismo. Esa dimensión donde se encuentra la verdadera Ymir Fritz y la estrella con los picos son en realidad los caminos invisibles creados a raíz de la separación de los poderes de Ymir y que se encuentra en una dimensión aparte, donde vemos Ymir Fritz sale cada que se utiliza el poder de el titán fundador con sangre real y está fuera del pacto de renuncia a la batalla. Ella sale para poder entrar en contacto y dar su poder a quien lo necesite, o más bien quien esté del otro lado. Otra representación bastante interesante es acerca de la historia del origen de los titanes. Como muchos de ustedes han visto existen dos ilustraciones. Otra representación bastante interesante es acerca de la historia del origen de los titanes. Como muchos de ustedes han visto existen dos ilustraciones de este momento, una de Marley y la otra de los Rage. Lo realmente interesante acá es la versión de los Rage, ya que contiene elementos de verdad muy interesantes. Fuera de que el titán literalmente recoge los rasgos del titán de Eren, como la cara, los ojos, nariz y boca, el que esté escondiéndose también detrás de una capucha me hace pensar que se trata de lo ocurrido en el manga 122, cuando Eren abraza a Ymir Fritz, ya que Eren no debería acceder al poder del titán fundador. Sin embargo, al tocar a Zeke, es como si estuviera disfrazado de alguien de sangre real para poder acceder a todas las habilidades del fundador, mismas que utiliza para iluminar los ojos de Ymir después de abrazarla. Haciendo que parta su voluntad. De igual forma, literalmente Eren solo puede llegar hasta Ymir Fritz con su poder titánico, ya que después de abrazar a Ymir Fritz se nos enseña como están formados en un titán gigantesco, muchísimo más grande que los colosales, y que están caminando y vemos la diferencia que puede ser de 5 o 6 veces el tamaño de un colosal. Y nuevamente, la cara del propio Eren dentro del titán, o sea, de la persona de Eren, se torna de la misma manera que los rasgos del demonio de la tierra. Por lo cual, personalmente, pienso que hay algo ahí. Siento que hay algo ahí entre ese demonio de la tierra y sus rasgos, con los rasgos de Eren. Voy a enseñar una figura de Eren, que es de Cotubuquilla, y el moldeado de la cara, cuando quito la pieza del cabello, es realmente la misma cara del demonio de la tierra de la ilustración de los Fritz. Lo voy a dejar acá para que saquen sus conclusiones en casa. Bueno, voy a enseñar la figura de Eren. Esta es la figura de Eren Cotubuquilla. Miren, le voy a quitar la parte del cabello, y vean, o sea, tenemos los rasgos. Literal, el demonio de la tierra, o sea, el moldeado de la figura. Vean los rasgos de la nariz, los ojos, las ojeras. Todos son los rasgos del demonio de la tierra. O sea, si te fijas con atención en las ilustraciones del anime, también te puedes dar cuenta. Pero bueno, yo creo que con esto queda súper claro, cuando le quitamos el cabello a Eren, pues queda muchísimo más claro, ¿no? De que se parece muchísimo al demonio de la tierra. Pero bueno, cada quien con sus conclusiones, ¿verdad, Eren? Los disparadores de eventos. Algo interesante acerca de los deseos, como podría decirse... Cuando digo deseos, me refiero a lo que intentó hacer Zeke, y que supuestamente ya se había hecho. Zeke le dice a Emir que arrebate la habilidad de reproducirse en los celdianos, como pidiéndole un deseo. Pues bien, es esto acerca del deseo de modificar a todos los celdianos, que supuestamente se puede llevar a cabo a través de una conexión que existe, y que bien se aclara en el manga 114, en un diálogo de Zeke y Tom Schaubber, donde se dice que las habilidades del Itán fundador, permiten establecer esta unión entre todos los celdianos y sacarles provecho modificándolos, como genéticamente cambiándoles algo. Ya se ha utilizado anteriormente. Esto en base a que Emir Fritz en los caminos invisibles es una esclava que cumple con lo que le ordenan. Es por eso que es posible que muchos de los deseos o cambios que se hayan pedido han afectado en muchísimas líneas de tiempo. Es decir, que es un deseo que se va a ir repitiendo, ya que los deseos de los portadores del Titán fundador serán los mismos deseos de Emir. Bien, te voy a explicar un poquito esta idea que es medio complicada. Como el Eren, que está deseando 2000 años en el futuro abrazando a Emir, está deseando utilizar el poder de todos los titanes. Bien. ¿Ymir en el pasado también desea lo mismo? Bueno, a Emir también se le cumple 2000 años antes, ya que ella también obtiene el poder de los titanes después de caer en este árbol. Ya que daría sentido a la serie el hecho de que Eren, utilizando a todos los colosales, ocurre 2000 años en el futuro, a ti 2000 años después, y el de Emir, obteniendo este poder, ocurre de ti 2000 años en el pasado. Ambos deseos serían los disparadores de un gigante bucle de 2000 años que involucra a Eren e Emir. Que podría ser el sentido de toda la serie y los títulos que Hajime y Sayama ha estado dejando. De igual forma, la unión entre todos los Eldianos para salvarlos, podría ser otro deseo que tuvo un doble efecto en líneas temporales. Ya que alguien había pedido a Emir Fritz que una a todos los Eldianos, creando así la diferencia entre sujetos de Emir y Eldianos y el resto del mundo. O sea que al momento de tratar de salvar a los Eldianos, y es posible que todos los humanos hayan sido Eldianos, en el sentido de que alguien haya pedido unificar a toda la humanidad, y que esto haya sido, digamos, malinterpretado, y que haya existido esta, pues, raza de los Eldianos que fue discriminada en todo el mundo. Por lo cual, esto sirvió para diferenciarlos como distintos, el hecho de querer unirlos a todos, terminó creando una raza aparte, que sirvió para separarlos del resto del mundo, por lo cual tuvo este doble efecto. Algo que me parece increíble esta conexión, es que tanto lo que ocurre con Eren e Emir es precisamente lo mismo. Esta le otorga a Eren el poder de los colosales. Según Eren, con esto estaría liberando a Ymir Fritz, pero es posible que según lo que sugieren los títulos de Ti 2000 años atrás, cuando vemos como Ymir queda al árbol, se le cumple precisamente el mismo deseo que a Eren, se le otorga el poder de los titanes para crear un imperio, para levantarlo. Ambos obtienen lo mismo, pero en diferentes planos de la existencia. Es algo demasiado complejo de explicar, pero ojalá lo entiendan. Ymir Fritz 2000 años antes obtiene el poder de los titanes, y justo 2000 años después, Eren obtiene el poder de los colosales. Pero no se limita únicamente a ellos dos, ya que Carl Fritz también pidió el deseo de modificar a los colosales para endurecerlos en la muralla, por lo que esto nos sugiere que tenían otro uso en el continente, posiblemente el de proteger al imperio aldeano o a toda la humanidad de alguna amenaza exterior, como si hubiese habido alguna amenaza más grande que el imperio aldeano. Y esto es extraño, porque si recordamos el imperio aldeano tuvo 1700 años donde no tenía ningún rival en el mundo. Entonces, ¿para qué crear unos guardias como los titanes colosales si no habrá una amenaza más allá? Esto es increíble, porque nos habla de que posiblemente exista un contexto aún más grande en el pasado de Shingeki, donde los colosales son como protectores de la humanidad, creados a raíz de todo esto, pero que más adelante serían utilizados para destruir a esta misma humanidad. Por lo cual es interesante también como es posible que también los colosales hayan sido un deseo, entre comillas, de cuidar a la humanidad y protegerla. Ya iremos viendo cómo va cambiando esto, pero los colosales, curiosamente, este deseo de cuidar a la humanidad y a los aldeanos es un deseo que Armin tiene, y él es el titán colosal, ya que Armin dice que es aliado a la humanidad y juró de verdad cuando se unió a la legión de reconocimiento la gloria de la humanidad. Ya más adelante hablaremos de Armin y su papel en el final de la serie, pero de verdad es interesante que recuerdes esta relación entre Armin, colosal y protegerla. ¿Correcto? Por lo que algo así pudo ocurrir con un antecesor del titán fundador, ya que existen conocimientos de dos modificaciones anteriores en todos los aldeanos. La más importante la hizo Kalfritz al modificar las memorias de los aldeanos borrándole los conocimientos del mundo. Y pues la menos importante o la más lejana se hizo hace como 600 años cuando se modificó a los aldeanos para curarlos de una enfermedad que estaba atacando en todo el mundo. Cuando miramos el pasado de Mir vemos un mundo bastante primitivo, pero realmente tenía el agregado de que existía este árbol gigantesco como si algo extraño hubiese pasado. Por lo que es posible que el mundo donde habita Mir Fritz donde vimos haya sufrido una modificación como la de los recuerdos alterados. Es por eso que regresaron a una etapa más primitiva de la humanidad. Esto haría juego con el mangaka ya que está creando la impresión de que la historia de Mir Fritz transcurre en una tierra muy lejana o sea, hace muchísimos años por lo que podría ser un evento pero este mundo podría ser el resultado de algo muchísimo más complejo. O sea, podría haber una sociedad avanzada que colapsó y que tuvo que empezar desde cero borrándole la memoria para que la humanidad tuviese como una segunda oportunidad. Por lo cual hay muchísima, muchísima información que podríamos sacar del contexto que hemos tenido en la serie. Por lo cual es muy interesante comentar todo lo que Isayama ha ido dejando. Muy bien, ya que también la sangre real toma un juego simbólico en lo que terminó ocurriendo con Eren utilizando el poder de Mir Fritz. Veamos. Zik y el rey Fritz le dicen las mismas palabras a Mir haciendo referencia a que tienen que obedecerles a lo que ocurre en los caminos invisibles. Lo que ocurre ahí se irá repitiendo y ocurriendo en la vida real muchísimas veces e incluso el autor ha dejado referencias a esto. Como que también precisamente después de que Zik pasa los años en la dimensión de los caminos esperando a Eren tomó un aspecto parecido al falso rey Fritz. Y esto es precisamente lo que le pasó a Zik que no pudo concretar utilizar el poder de la coordenada. Él tenía sangre real y todo. Era un Fritz, pero era un falso rey. El verdadero rey, el que realmente accedió al poder era Eren. E incluso en la portada del capítulo 123 se hace referencia a que Eren es el rey. Como que de verdad Eren utilizó los poderes y Zik no pudo. Como le pasó al falso rey Fritz. Lo que sugiero con disparadores es que lo que ocurre en los caminos invisibles los deseos, las voluntades y todo se van a ir repitiendo en el mundo real como podríamos decirlo de alguna manera una y otra y otra vez. Repetición de eventos. Una coincidencia realmente impresionante si es que nos fijamos detenidamente en la historia de todos los titanes los titanes de ataque Eren, Grisha y Eren en algún punto han tenido que fingir algo que no son y ocultarse por un tiempo. Eren Kruger fingió ser un soldado de Marley durante toda su vida para no ser descubierto. Grisha fingió ser un eldiano normal de los muros y vivió como cualquier otro a pesar de que sabía la verdad del mundo y los titanes. Eren tuvo que fingir ser un guerrero de Marley herido en batalla con estrés postraumático y fingir una pérdida de memoria para poder planear el retumbar con Zeke. Por lo que existe un elemento que el autor y se llama repite. Repite como el que Eren se ha secuestrado cada ciertos capítulos en los primeros arcos. Y es que el hecho de fingir algo que no eres o al menos en el titán de ataque para conseguir sus objetivos nuevamente retoma esta ilustración de los Reys donde vemos a Eren utilizando ropa, capucha como ocultándose. O sea, ocultando que es un titán. Esto que oculta que es un titán es claramente lo mismo que ha pasado con el titán de ataque por generaciones. O sea, Grisha tenía que ocultarlo, Eren Crowder tenía que ocultar que era un titán y Eren Jaeger también tuvo que ocultarlo. O sea, el titán de ataque tiene que ocultarse para poder cumplir sus objetivos que es liberar, que es iluminar. Es por eso que esta ilustración tiene un simbolismo detrás que yo le doy muchísima interpretación y muchos de ustedes me dicen no, Gakashi, que no sé qué. Piensan que es algo muy simple de explicar a algunas personas, pero no. O sea, hay un simbolismo detrás de todo de que el titán está oculto como lo estuvió el titán de ataque. Bien. También los tres titanes de ataque durante su niñez han perdido miembros importantes de su familia. Eren Kruger perdió a toda su familia, Grisha perdió a su hermana y Eren perdió a su madre. O sea, se repiten todos estos eventos y traumas que van formando la personalidad de un titán de ataque de verdad. O sea, un titán de ataque imponente. Muy bien. Aquí pasaremos a curiosidades. Es más que nada aportación mía. El soldado Kitz Weyman es realmente curioso. Analizando su primera aparición en el anime, toma muchos rasgos del rey Fritz que veríamos hace dos mil años. Ya que un montón de capítulos más adelante veríamos cómo es el rey Fritz y en el anime cuando se oscurecen los ojos es realmente idéntico. O sea, son iguales. Incluso hasta los nombres se parecen. Fritz y Kitz. Podría ser una mera coincidencia y se llama, pero este personaje curiosamente es igual de desagradable que el rey Fritz que da de comer y mira a sus hijas. Armin dice que dejó de pensar cuando Kitz Weyman se le ocultan los ojos por lo que es posiblemente una referencia a que quizás también el rey Fritz dejó de pensar. O sea, como si la humanidad hubiese olvidado algo. Como si algo se les hubiese ido en ese tiempo. Momentos que se pueden repetir en el futuro y las voluntades. Retomando lo que te había dicho. El arco de Tross contiene primeras ideas de Isayama. O sea, las primeras ideas de mangal que están aquí en el arco de Tross. Por lo cual es fundamental volver a verlo cada cierto tiempo. Ya que para hablar de la obra es necesario recorrer al origen de esta misma. Al origen del primer arco. Armin haciendo ver a la guarnición y a Kitz Weyman que Eren como titán cambiante es igual que cualquier otro soldado podría hacer un discurso que se repita más adelante después del retumbar. Ya que representa las ideas que Armin quería dar al mundo exterior. Enseñando que los Eldianos no eran una amenaza para el mundo. Al igual que va a intentar enseñar este mismo diálogo al mundo entero. Ahora sí, como en gran escala. por lo que veo muy posible a un Armin hablándole al mundo tratando de dar un discurso impresionante acerca de cómo los Eldianos y los humanos no son distintos y llamando a la unión de manera pacífica para que combinen sus poderes y trabajen en conjunto como debería ser llamando a terminar con el círculo de odio. De igual forma el discurso de Pixis podría repetirse al mundo pero no por parte de Pixis sino cuando este mismo dice que si la humanidad perece o está cerca de extinguirse no será por los titanes no será por el poder titánico será porque los mismos humanos en algún punto se van a matar los unos a los otros y no por los titanes nuevamente. Este es el autor directamente enseñando los mensajes que dará en toda la obra ya que toda la obra se irá repitiendo este círculo de odio este círculo de odio y esta separación que la humanidad tiene innatamente y que podrían aplicarse a gran escala al futuro que es un discurso impresionante hacia el mundo con respecto a dejar de lado las diferencias y unirse y este mismo discurso a su vez al estar relacionado con Pixis regresamos a lo que él había contado antes de que él había escuchado una leyenda donde alguien dijo que si tienen un enemigo común se unirían o sea todas son piezas como de un rompecabezas pero que faltan otras piezas pero ya podemos ver qué es lo que está faltando y los mensajes del autor en base a qué es lo que el autor quiere explorar vamos avanzando muy bien la voluntad del futuro Eren Kruger antes de darle el poder a Grisa le dice que tiene que salvar a Mikasa Armin y a todo el mundo para cumplir la misión pues bien cuando Eren se transforma conscientemente ojo conscientemente la primera vez cronológica es cuando trata de parar la bala del cañón y precisamente recuerde las mismas palabras que le dice su padre diciéndole que recupere el muro amarilla y que salve a Mikasa Armin y a todo el mundo por lo que tiene que cumplir esta misión esto es el primer objetivo que tiene Eren al transformarse conscientemente ojo conscientemente el primer objetivo de Eren era salvar a Armin y Mikasa por lo que esta voluntad podría haber pasado al momento de la transformación hasta llegar a Eren Kruger en ese momento mágico esto podría explicar ese momento pero te digo es mera curiosidad resumen sé que algunos no habrán entendido bien algunas de mis ideas que quiero expresar y es que es realmente complicado cada vez tratar de armar este rompecabezas es como si fuese un rompecabezas gigante pero que únicamente se está armando en los extremos pero aún faltan muchísimas piezas para llegar al centro y mi trabajo es tratar de ordenar las piezas y adivinar cuáles faltan su forma qué podría haber en esas piezas qué es lo que hay o sea mi trabajo es intentar ver qué es lo que falta no veo el futuro como el titán de ataque pero ojalá en resumen lo que ocurre en los caminos invisibles será un reflejo de lo que ocurre en la realidad están conectadas pero estos mismos reflejos de lo que ocurre en la realidad se van repitiendo una y otra vez en ciertos portadores tomando un ejemplo distinto el titán mandíbula siempre se sacrifica por otro lo hizo por Marcel Ymir Ymir Porco porque hay algo que dispara que los eventos se repitan y se repitan y se repitan en todos los portadores en el caso de los titanes es lo mismo lo que se le pide a Ymir Fritz con el titán fundador es algo que hace eco tremendo en toda la existencia usando los poderes colosales para conectar los aldeanos borrar la memoria usar el poder titánico todo es un reflejo de lo que ocurre en la realidad una y otra vez en diferentes etapas del tiempo es un gigantesco bucle autoconectado que es toda la serie y según lo que se mostró en el manga 121 existen acontecimientos ya predeterminados a ocurrir como lo es el hecho de que Grisha haya enfrentado a Frieda para robarle su poder son eventos que no se pueden cambiar y que sostienen esta existencia la realidad por lo que en líneas generales sería mi idea que los deseos que hacen a Ymir disparan y dan forma al mundo que habita en la serie no solo en dimensiones distintas sino en diferentes puntos del tiempo donde se repiten y se repiten las voluntades de algunos portadores que han logrado pues llegar a hacer algo con el poder fundador de Ymir Fritz esto tomando en cuenta como te dije que el autor tiene ciertos mensajes que quiere abordar en toda su obra y que son bastante visibles en el primer arco de la serie el cual expresa y explora totalmente estos mensajes que se van a ir repitiendo a lo largo de los arcos posteriores y el futuro de la serie esperaré con ansias tus dudas en la caja de comentarios ya que este video tiene varios puntos no es una teoría unitaria por lo cual si me gustaría dejar en claro eso no es una teoría unitaria son varias ideas como un rompecabezas por extremos donde yo te estoy dando información que podría irse acompletando más adelante gracias por llegar al final de este video con el amanecer de fondo aquí en mi hamaca te comento que este video es como las bases de una teoría definitiva o sea son como las todas las bases que voy a ir explorando en una teoría definitiva las estoy simplificando para ir viendo cuáles son las que se van a ir desarrollando y las que puedo desarrollar por lo cual este video es como una parte uno podría decirse pero más que nada como una introducción realmente también estoy muy contento y estaba súper inspirado a hacer videos porque pues ya está ya está terminado una parte de mi tatuaje del brazo que es miren el titán de ataque sería historia pasando a través del origen de los titanes y después terminamos con pues esta parte ¿no? que es el demonio de la tierra y mir en la dimensión de los caminos los caminos invisibles los poderes titanes o sea como que estoy armando mi brazo muy muy bien y estoy contento e inspirado por hacer videos y pues bueno ojalá ojalá lo disfruten y pues realmente disfruten eso conmigo porque realmente si les molesta que un desconocido haga videos en youtube de su serie favorita pues la verdad es que creo que se están molestando por las cosas equivocadas y bueno ojalá lo disfruten y ojalá realmente yo sé que mi público es maduro pero hay gente que realmente piensa Kakashi te voy a refutar Kakashi Kakashi es como de amigo bueno descansen y gracias por llegar al final y gracias por ver conmigo